20 grados ¡Gracias! 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 Este es el molino de forma más, único en su nombre, un molino a pietra que sirve a macinar el grano, el grano, el senador Cappelli, el miglior grano al mundo, de grano luro Esto es para arricchir la nuestra gama de productos naturales, ahora la farina ce la macinamos nosotros, así estamos seguros de que tenemos un producto sano, natural, certificado, porque la farina, el grano, es de coltivación biológica pugliese, y este es el máximo que podíamos hacer, un molino all'interno del nuestro panificio, único en su nombre, probablemente único en toda Italia, y seguramente será apreciado, porque quien quiere comer sano debe saber lo que produce, quien lo produce, quien lo panifica, donde se produce y todas las características que debe tener. Aquí obviamente el grano integrado, compreso la cruzca y todo lo que el grano ha ya en natura, entonces no viene tolto niente, viene separado de este separador que le las primero la farina, luego la farina spezzada, una farina ya integrada y por último el sacchito que es la cruzca, que se puede removerse en modo de tener un integrado completamente al 100% de la farina, obviamente esta farina es rica de germe de grano, porque no viene tolto niente, el grano, así como es, viene messo dentro, este es el sacco del grano, este es el grano senatore Cappelli, coltivación biológica de una azienda del Foggiano, certificada, y aquí c'è tutto. Obviamente nella vaccinazione rimane anche la germe di grano che l'industria di solito toglie per fare cosmesi oppure per fare integratori per gli sportivi, quindi questa farina è 100% integrale. Ovviamente solo noi di Forno Più possiamo fare questo tipo di lavoro. Grazie.